Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de biología. Hoy vamos a ver el tema denominado clasificación de los músculos esqueléticos según su función. Este es el primer video tutorial de este trimestre 3 o tercer trimestre, ya el último de este año. Y pedirles que tomen nota, porque vamos a comenzar, o mejor dicho, a continuar con el tema general denominado sistema muscular. Y este es el último tema y les voy a pedir que presten mucha atención. Para que puedan, digamos, cuando termine todo lo que el sistema muscular puedan haber entendido y no tengan ningún inconveniente a la hora de haber, o perdón, de desarrollar sus evaluaciones o sus tareas también. Muy bien, vamos a empezar entonces con este tema. La parte 1, ¿no? Referente a los músculos que se relacionan o envuelven a los huesos que conforman el esqueleto axial. Así que la parte 2, entonces, vendrían a ser los músculos que envuelven o se relacionan con los huesos que conforman el esqueleto apendicular. Eso lo vamos a ver en la parte 2 de este tema. Muy bien, vamos a empezar entonces. Dentro de estos músculos esqueléticos, en la sesión anterior vimos según su forma, ¿no? Podíamos ver que había músculos largos, músculos cortos, músculos anchos y músculos anulares. Si ustedes prestaron atención a este tema, este tema de aquí no van a tener ningún inconveniente o dificultad para aprenderlos. No es muy complicado, solo es cuestión de prestar atención. Muy bien, vamos a empezar entonces con cada uno de estos músculos esqueléticos. No esta clasificación, pero ahora según su función. Vamos a encontrar primero con los músculos de la expresión facial. Estos músculos proporcionan al hombre la capacidad de expresar una gran variedad de emociones, como son la sorpresa, el miedo, la alegría, la ira o la tristeza. Los músculos se encuentran en las capas de la fascia superficial. Suelen originarse en la fascia o en los huesos del cráneo y se insertan en la piel. Por tanto, los músculos de la expresión facial, cuando se contraen, mueven la piel en lugar de una articulación. Allí, por ejemplo, tenemos al músculo frontal. Este músculo eleva las cejas y también arruga la piel de la frente. Luego tenemos al orbicular de los labios. Se va a encargar de cerrar los labios. Los va a comprimir contra los dientes. Protruye, o sea, digamos, dirección hacia adelante los labios. También le va a dar forma al hablar. Luego tenemos los cigomáticos mayor y menor. Estos tienen función, ¿no? En este caso lo que van a hacer es traccionan la comisura bucal hacia arriba y atrás. Y esto lo podemos observar al reír o al sonreír. Ahora vamos a ver los músculos de la masticación. Estos músculos son aplanados y se encuentran en las paredes del tórax y actón. Pueden presentar diversas formas, como son triangular, asintada o curva. Como ejemplo de estos músculos tenemos al macetero. Este músculo eleva la mandíbula y la aprieta contra el maxilar. O sea, el maxilar superior, mejor dicho. Luego tenemos al músculo temporal que eleva y retrae la mandíbula. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de músculos de la masticación. Luego tenemos a los músculos que mueven la cabeza. O mejor dicho, los músculos que forman parte del cuello. Ahí tenemos a los músculos, ¿no? En este caso, este grupo va a proporcionar movimiento a la cabeza. Y permite la rotación, flexión y extensión de la misma, o sea, de la cabeza. Ejemplo, tenemos aquí al músculo externo cleido masoideo. Dos, ¿no? Dos músculos. En este caso, este músculo lo que hace es lo siguiente. Cuando se contraen ambos músculos, ahí como observamos en la imagen. Lo que va a hacer al contraerse esos dos músculos, van a flexionar la parte de la cervical, de la columna vertebral. Y de esta manera lleva la cabeza hacia adelante. Eso es cuando se contraen los dos. Pero cuando se contrae uno de ellos, lo que va a hacer es rotar la cara hacia el lado opuesto al músculo que se contrae. Y esto lo podemos notar cuando nos da, por ejemplo, tortícolis, ¿no? Un dolor horrible en el cuello y se contrae esto. El esterno cleido mastoideo y por más que queremos mover el rostro, o la cara, o en sí la cabeza para el lado, donde está contraído es doloroso. Entonces, ahí se ha contraído un solo músculo. Otro músculo dentro de los que, dentro de los músculos que mueven la cabeza, tenemos al músculo esplenio de la cabeza. Son dos, bueno, ahí señalamos uno, pero son dos. Ambos músculos lo que van a hacer es extender la cabeza y cuando se contrae uno de ellos, flexiona lateralmente y va a girar la cabeza hacia el mismo lado del músculo que se contrae, ¿no? Si se contrae esta parte de aquí, lo podemos mover hacia el mismo lado del músculo que está contraído. Luego tenemos el músculo complexo menor que extiende la cabeza y rota la cara hacia el mismo lado del músculo que se contrae. Y ahí tenemos este, en esta tercera clasificación, en este caso, estos músculos que van a permitir el movimiento de la cabeza. Ahora tenemos otro tipo de músculos músculos que van a actuar sobre la pared abdominal. Los músculos que se encuentran en la pared abdominal tienen gran importancia ya que participan en funciones, por ejemplo, como la micción, el acto de fecatorio, la estiración forzada, en el caso de las mujeres, durante el trabajo de parto y asimismo van a participar en el movimiento de la rotación, flexión y lateralización de la columna vertebral. Ejemplo de estos músculos, tenemos al músculo recto anterior del abdomen o también llamado músculo recto mayor del abdomen. Estos músculos ayudan en la edificación, micción, vómitos, expiración forzada y en los trabajos de parto, en el caso de las mujeres. Y también en la flexión de la columna vertebral. Otro músculo, tenemos los oblicuos, tanto externo como interno. Ambos músculos comprimen el abdomen y la contracción de uno solo, puede ser externo o interno, lo que hace es inclinar lateralmente la columna vertebral. Cuando se contrae, inclina lateralmente la columna vertebral. La rotación lateral también no permite la rotación lateral de la columna vertebral. Bueno, en este caso cuando se contrae uno de ellos. Luego tenemos, ya dentro de estos músculos, según su función, en la primera parte ya con esto culminamos, son los músculos de la respiración. Estos músculos se unen a las costillas y con sus contracciones y relajaciones, modifican el tamaño de la cavidad torácica durante la respiración normal. En la respiración forzada intervienen además otros músculos. O sea, aparte de estos músculos van a intervenir otros músculos cuando la respiración es forzada, pero cuando es una respiración normal, actúan solamente estos músculos de la respiración. Ejemplos, tenemos al diafragma. Lo que va a hacer aquí cuando ocurre la respiración, tracciona el tendón central hacia abajo durante la inspiración, o sea, durante la entrada de aire a los pulmones. Y a medida que aplana la cúpula diafragmática, aumenta la longitud vertical del tórax. Este diafragma va a formar el suelo de la cavidad torácica. Luego tenemos a los intercostales externos. Lo que hacen estos, elevan las costillas durante la inspiración y aumentan los diámetros antero-posterior y lateral del tórax. A estos músculos se le conocen como músculos inspiradores. Nos hemos encargado de permitir, ¿No? Que ingrese el aire hacia los pulmones durante la respiración. Y finalmente tenemos a los intercostales internos. Que durante la expiración forzada disminuyen los diámetros antero-posterior y lateral del tórax. Estos se le conocen también como músculos expiradores. ¿No? Cuando eliminamos el aire. ¿No? A la hora de respirar. Muy bien. Entonces, con esto hemos culminado esta parte. Y como les dije al inicio, espero que hayan tomado nota de lo que hemos tratado hoy. Un tema muy importante. Esta primera parte. Y como les dije, estos músculos son cercanos a los huesos que conforman el esqueleto axial. En el siguiente video tutorial vamos a ver los músculos. ¿No? O la mejor dicho, la clasificación de músculos según su función. Parte 2. Pero aquellos que digamos son cercanos a los huesos que conforman el esqueleto apendicular. Muy bien. No está más recordarles. En este tiempo aún estamos aunque ya digamos ya no es tan difícil ¿No? Como estábamos viviendo hace un tiempo atrás. Pero de todas maneras hay que cuidarse. No hay que confiarse. Usen mascarillas cuando salgan. Lávense las manos. Al regresar acéense. Y bueno, así evitaremos el contagio. Muy bien chicos. Entonces ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad. Cuídense. Hasta luego.